A ver, yo tengo un concepto, ¿sí? Y es que se trata de una persona minusválida Y aunque no lo creas, ponte en la meta del ecuatoriano Acaba con el minusválido, te odian a ti Y gana el minusválido Y pues en ese calor de las preguntas y la entrevista Pues cometí ese error Quiero que lo tome así, como un error de buena fe Yo creo que nadie lo cuestiona y todo el mundo se alegró El momento en que usted fue nombrado para poder irse como embajador de buena voluntad Digamos, de alguna manera, para trabajar con los discapacitados ya no solo del Ecuador, sino del mundo La gente dice, pobrecito, porque Lenny Moreno habla tan bajito, tan despacito Que yo soy en el set Nadie hable, por Dios, silencio Siempre, siempre soy hecha de la más Aunque gane Ayer boté colas Ayer boté colas Ayer boté colas Gracias por ver el video